¿Qué es el programa de fiestas patronales? ¿Qué es el programa de fiestas? Lo que voy a hacer es irme al viernes 6 de julio porque vamos a hacer el Novelda Color Fest, la fiesta de color. Es la primera vez que se va a hacer en Novelda. Es una fiesta de tradición india donde se concentra la gente a escuchar música y se lanzan polvos de colores. Está indicado para todas las familias, desde pequeños, edad mediana, adultos, mayores, todo el mundo que quiera venir. Es una fiesta muy divertida. La vamos a hacer en el parking del oeste. Vamos a habilitar aquella zona y va a consistir en un escenario donde habrá música y mucha diversión. Esta fiesta requiere de unas inscripciones. En el programa aparecen los sitios donde podéis recogerlas y yo os animo a participar. Yo estuve en Pinosos hace poco y me divertí. Y fue espléndido. Los niños, sobre todo, quedan entusiasmados. Ese mismo viernes, a las 10 de la noche, también quiero destacar que está el concierto en vivo a beneficio de la Asociación del Alzheimer, que se realizará en el Parque Viriatos, como viene siendo habitual todos los años. El domingo 8 de julio, quiero destacar también que en el Parque Viriatos, como todos los años también, a cargo de la Sociedad Musical Santa María Magdalena, suelen hacer un musical. Y este año va a ser un concierto espectáculo que se titula Música a la Fresca, por lo que yo invito a toda la población de Novelda a asistir. Será a las 10 de la noche. También, como no, quiero invitar el martes 10 de julio, el día de la tercera edad, a invitar a todos nuestros mayores, asociaciones, gente mayor, gente jubilada, todo el mundo que quiera venir de la población de Novelda está invitado. Haremos la recepción en el ayuntamiento y luego, bueno, pues iremos hacia el asilo, pues donde se realizará el almuerzo. Vuelvo a insistir, no es para asociaciones, es para toda la población de Novelda. Todos estáis invitados. El miércoles 11 de julio, aquí vamos a hacer un cambio con respecto al año pasado, en el que siempre hay dos días de juegos deportivos en el que siempre los hacemos en la Glorieta. Este año, por modificar un poco el recorrido, hemos pensado hacerlo en lo que es la calle que hay en el Sánchez Albornoz. Como sabéis, hay un pasadizo, una calle que entra hacia el Parque de las Hormigas, que está cortado y que, bueno, lo que se pretende es unir un poco lo que es llevar ahí los juegos deportivos, porque está próximo el pabellón, el campo de fútbol, los campitos y el Parque Infantil de Tráfico. Entonces, lo que se intenta en aquella zona es unificarlo todo de allí y que también la fiesta baje hacia aquella parte del pueblo. El sábado 14 de julio, bueno, pues para nosotros es el día grande de Novelda, es el pregón de las fiestas de Novelda, que aquí, bueno, pues como sabéis, ya lo dije, hay un cambio de ubicación, no será en el Parque Viriato, será en el Parque del Oeste, y donde lo que se pretende es conjugar toda esa noche mágica en aquel sitio. Como dije, pondremos autobuses en las diferentes paradas de Novelda, que seguramente será una en Manila, la siguiente parada, la siguiente parada en la Plaza Magdalena, en la plazoleta de San Roque y hacia el Viriato. Concretamente, creo que se empezará a las ocho de la tarde, que es la misma hora en la que se abren las puertas del Parque del Oeste, cuando se empezará con el recorrido. El autobús estará continuamente pasando, recogiendo gente y descargando gente, ¿vale? Al igual que a la terminación de la gala del pregón, para todo el mundo que quiera bajar, también habrá un servicio de autobuses. Como dije la otra vez, se hará todo el evento allí, se hará la recepción en la entrada principal del Parque del Oeste, y a las diez en punto comenzará el acto del pregón. A continuación, también estará la gran verbena popular para todo el pueblo de Novelda, todo el mundo está invitado a asistir, que será en la zona de las barbacuas, al igual que la cena del pregón para los cargos festeros. Otra actuación que quiero destacar es, bueno, pues al día siguiente, el domingo 15 de julio, en el Parque Viriato. Como sabéis, siempre hacemos una actuación patrocinada por Diputación de Alicante, en la que este año será, musical infantil, el rey y la leyenda del león. Es un espectáculo, por lo que tengo referencias magníficas, es un gran espectáculo, y yo invito a todos los niños y padres que quieran asistir y que vayan a asistir, porque va a ser muy bonito, va a ser un espectáculo realmente atrayente. El lunes 16 de julio vamos a cambiar tampoco la dinámica de todos los años, porque, bueno, pues siempre han habido hinchables o bien normales o acuáticos. Este año también habrá hinchables porque, bueno, los niños más pequeños se divierten, pero sí que es verdad que empezará a las 7 de la tarde, porque hemos detectado que a las 5 de la tarde, en pleno julio, pues hace mucha calor. Entonces, será desde las 7 hasta las 9 los hinchables, y a las 9 de la noche habrá una actuación infantil en la Glorieta. Lo comento para invitar a todos los niños a que una vez terminado lo que es la atracción de los hinchables, pues allí mismo se va a hacer una actuación de personajes, que los niños van a estar muy divertidos. Al igual que el martes 17 de julio serán también los hinchables, y a las 9 también en la Glorieta un concierto infantil que se titula Un día en el circo por la Unión Musical-La Artística. El miércoles 18, el año pasado, inauguramos la feria antes del concierto festero y el cambio de este año es que lo vamos a hacer después. Vamos a adelantar el concierto festero a las 9 de la noche, inauguraremos a las 8 la calle Mayor, nos iremos hacia el concierto festero en la Glorieta y a continuación nos iremos hacia la feria, ¿vale? Porque, bueno, pues a las 7 de la tarde era muy pronto, se pasa mucha calor y ese es otro cambio de los que hemos realizado. Y como más novedad, pues hemos decidido que vamos a poner unas actuaciones en el viernes 20, que es el día de la bajada de la Santa, nosotros apostábamos por también tener grupos locales. Al igual que el año pasado, cogimos grupos locales de gente más mayor. Este año hemos apostado o he apostado por la gente joven, la gente que tenemos en el Casal de la Juventud, pequeños grupitos que están tocando allí y que fui a verles y la verdad es que dijimos que necesitaban un espacio dentro de las fiestas. Y entonces, el viernes 20, a partir de las 12 de la noche, será la actuación de un DJ en el Parque Viriato y a continuación los tres grupos locales que hay, pues para que, bueno, la gente joven tenga su espacio también y su momento. Destacar que, bueno, el sábado 21 actúa en el Viriato también el Russian Ballet, como el año pasado, que, bueno, pues fue una gala muy impactante y muy importante. Este año hemos decidido volver a traerla. Y sí que quiero destacar la actuación del día 22. El día 22 traemos un tributo que, bueno, que por las referencias que tenemos es bastante espectacular. Es un tributo Brick Free Band Tribute Queen. Pues hace honor a la banda. Yo creo que a todo el mundo le va a gustar porque, bueno, realmente hace los cambios de vestuario tal como Freddie Mercury. Y, bueno, yo por lo que he podido ver, es un espectáculo sensacional. Luego también estará, cuando una vez termine, durante una hora de sesión de DJ y Nano, que, bueno, pues a parabenizar y continuar un poquito con la fiesta. Yo sí que invito a toda la gente de Novelda que vaya a verlo porque, bueno, es un espectáculo muy bueno. Y luego pasamos al martes 24. El año pasado fue un éxito. Hicimos una actuación después de la Embajada Humorística aquí en el País Valencià de un concierto de Mister High. Le gustó mucho a la gente. Tuvimos muchas felicitaciones en la que, bueno, pues hemos considerado que el traer las fiestas al pueblo es importante y este año vamos a volver a realizar ese concierto. Entonces, pues que sepáis que después de la Embajada, todo el mundo que quiera quedarse en la plaza del País Valencià, habrá un concierto de Mister High que estoy seguro que volverá a encantar a la gente. Y, bueno, otra cosa a destacar que hemos puesto también este año, aunque sea ya sabemos que el día 25 se acaban las fiestas con el remate de la ofenda y, por supuesto, del Castillo de Fuegos Artificiales, el viernes próximo, o sea, el fin de semana próximo, que será viernes 27, sábado 28 y domingo 29, haremos cine como un cine de verano que se situará en lo que es el solar del antiguo Teatro María Guerrero y vamos a proyectar tres películas a las 10 de la noche. El viernes será la de Jumanji, Bienvenidos a la jungla, que es la nueva, la última. El sábado 28, Coco, para todos los niños, que será a las 10 de la noche también. Y el domingo 29, también a las 10, el Gran Showman. Todo será en el Teatro María Guerrero. Se acondicionará, se llevarán sillas para todo el mundo que quiera disfrutar de esas noches de cine de verano que creemos que sería interesante volver a recuperar un poquito el cine de verano en Novelda. Y, bueno, pues ya, como siempre, a esperar ya el lunes 6 de agosto con el tradicional subida a la Santa y ya prácticamente fin de fiesta. Ya está, se reporra más. Los cambios. Ay, no, lo digo. Sí que quiero comunicaros que, bueno, como os he dicho, el día 18 será la inauguración de la feria después del concierto festero. Y este año ha habido un cambio de ubicación de la feria porque, bueno, como sabemos todos, ha habido una construcción de un supermercado, un gran almacén. Entonces, lo que hemos hecho es trasladarla al solar que hay para que nos situemos en la zona donde está la tienda de juguetos. El solar que actualmente también se utiliza de aparcamiento para público, gente del mercado, gente tal. Que no se preocupe la gente. Yo sé que es una gran molestia porque, bueno, la situación en la que se encuentra la novela de obras y de todo lo que hay, pues a lo mejor genera un poco de desconcierto. Pero lo que vamos a hacer es habilitar otros dos aparcamientos más, un poquito más abajo, que luego sí que lo diremos y mandaremos circulares, para que la gente, pues, bueno, ya que quitamos un parking, que tengamos otro parking más o dos aparcamientos más para que la gente pueda aparcar. ¿Vale? Y para molestar lo menos posible a los vecinos. Intentaremos hacer una recirculación de toda la plazoleta para que los propios vecinos de esas calles puedan seguir metiendo sus coches en las cocheras y no haya problemas.